El sol de los ángeles 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 De hecho las sienas, las sienas del mundo, se aleve nuestra fe la iglesia, recitan reciente, con la gloria de su Señor, y que en este lugar resuelve un ángel, la salvación de un pueblo empieza. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, leo de al lado hacia el Señor, leo gracias al Señor nuestro Dios, Cristo Jesús no, me gustaron, Jesús no, me gustaron, Oh, aliname con descendencia de tu amor, oh, incomparable ternura y caridad, por rescatar al esclavo has sacrificado a mi amor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh, feliz culpa que me dejó más grande de todo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Amén. Amén. Amén.